Jorge López cada vez más cerca de ir a la cárcel. Esta semana será negra para Jorge López, uno de los personajes más siniestros que vio el sexenio del delincuente Martín Orozco y quien queriendo imitar los pasos de su jefe y guía criminal se dedicó a robar a manos llenas durante el pasado sexenio. ¿Cómo estarían las cosas que el ladrón Martín Orozco Sandoval corrió a Jorge López por ladrón? Y es que Jorge López ha sido citado ya a la audiencia inicial en el marco del proceso que se le sigue por una serie de desvíos cometidos durante su ejercicio al frente del patronato de la feria. Tan solo en la revisión de las cuentas públicas del ejercicio 2019 le fueron descubiertos latrocinios del orden de casi 80 millones de pesos por cobros hechos por debajo del agua que superan 20 millones de pesos. Descuentos ilegales por otros 3 millones y hasta se dio el lujo de pagar a sus cuates sin licitación de por medio un total de 369 mil pesos por la cena de coronación de la reina de la feria de ese año entre muchas otras irregularidades. Todo ello sin contar los desvíos cometidos a su paso por la coordinación de comunicación social de gobierno del estado donde además utilizaba el cargo y el dinero público para comprar espacios de golpeteo político. Y Jorge López es apenas el primero de los funcionarios de la pasada administración que serán sentenciados al igual que el ex gobernador delincuente Martín Orozco.